El Comité Operativo de Prevención Social del Delito expuso el día de hoy en el Auditorio de Seguridad Pública el semáforo delictivo que fue conducido por el consultor externo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En la reunión estuvieron el síndico municipal Andrés Ortiz Franco, el secretario del H. Ayuntamiento de Berto Sosaya Moreno, el comisario de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Alfonso Novoa Novoa, y el subdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ariel Bernal. También el agente del Ministerio Público Federal, Guillermo Aviles Encinas, el titular de la agencia primera del Ministerio Público del Fuero Común, Manuel Refugio Medina Ley, el comandante de la PEI, Reyes Rivera Montaño, y el director del Hospital General, Gerardo Benavides, y la presidenta municipal, Irma Villalobos de Terán. Santiago Roel, consultor externo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, destacó que Agua Prieta tiene muy buenos resultados según los indicadores del semáforo delictivo, gracias al trabajo que realiza Seguridad Pública Municipal. Sí, vinimos a Agua Prieta a hacer una revisión del semáforo del delito, que es una herramienta de evaluación que tenemos en Sonora, y específicamente en algunos municipios, entre ellos, Agua Prieta, para ver cómo está el Estado, las cosas de la seguridad en Agua Prieta. Y nos acompañó la alcaldesa, en honor que esté la alcaldesa, la policía, obviamente, pero en Agua Prieta trabajamos no solamente con la policía, sino con todo el ayuntamiento y con los ciudadanos. Y esto es muy importante porque la seguridad es un tema de policía, la seguridad es un tema de todos nosotros, de todos los habitantes. Entonces estuvimos revisando el semáforo del delito, cómo van los delitos, los diferentes delitos en el municipio de Agua Prieta, y con muy buenos resultados. La verdad, yo quisiera felicitarlos a todo el municipio, a todos los ciudadanos y a las autoridades, porque la verdad, en delitos patrimoniales van muy bien. El robo a casa está bajo, el robo a negocios está bajo, el robo a personas está bajo, el robo a vehículos está bajo, la violencia está bajo en general. Pero además analizamos los delitos sociofamiliares, lo que nosotros llamamos sociofamiliares, porque no es un tema policíaco, es un tema de familia o de sociedad. ¿Cuáles son esos? La violación, la violencia familiar y las lesiones. En violación incluso vimos una encuesta muy a detalle de lo que sucede en violación en Agua Prieta. Lo primero que hay que ver es que la mayoría de los casos no se denuncian, y este es un delito muy grave, porque es un delito para toda la vida. Y la manera de prevenirlo es estar enterados. Lo mismo en violencia familiar, qué días tendemos a que haya más violencia, en qué colonias de Agua Prieta se está presentando más violencia, y cómo podemos evitarla. Todo esto se trata de evitar, de no ser víctimas. Así como en robos, podemos evitar el robo de nuestra casa, de nuestro auto, colaborando con la autoridad, porque nosotros mismos nos protegemos. También en estos delitos, en especial la violación, la violencia familiar, pues es un tema que tiende a incrementar en estos meses de calor, y que tenemos que estar atentos. Yo creo que lo más importante que hay que entender es que, insisto, el tema de seguridad no es un tema de la autoridad o de la policía, es de todos nosotros. Entonces, me puedo juntar con mi familia, y puedo ver la encuesta de violación, y ver qué es lo que está pasando, y comentarla para prevenirla. Me puedo juntar con mi familia y platicar sobre el tema de la violencia familiar. Y no nomás con mi familia, también con mis vecinos, y también con mis conocidos. Estar atentos a lo que la autoridad dice, porque la autoridad de Agua Prieta está metida en el programa de estar dando información relevante, en dónde nos pueden robar, en dónde podemos ser víctimas. Entonces, también nosotros cuidarnos. Esto no es dejarle todo el paquete a la autoridad, nosotros también podemos cuidarnos. A nivel colonia, podemos hacer un comité de vecinos para estar atentos y alerta a todos estos tipos de delitos. Que no nos roben los autos, que no nos roben las casas. Estar atentos a que pueda haber violencia intrafamiliar en otros domicilios, dar ayuda. El coordinador de la Secretaría Ejecutiva de Vinculación, Marco Sánchez, entregó reconocimientos a los oficiales Dare, Juan Carlos Rojas y Macario García Vega, entre otras personalidades. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Pravson TV Noticias, Alejandra Ibarra.